El jugo de naranja natural puede reducir los niveles de colesterol malo, así como la presión arterial, previniendo de este modo problemas cardiovasculares. De igual manera es una rica fuente de vitamina C, la cual es perfecta para prevenir los resfriado, también ayuda a tener un perfecto tránsito intestinal, permitiéndonos conservar la línea. El jugo de naranja puro, tomado en ayunas, es excelente para purificar el organismo, ya que ayuda a eliminar los desechos y mejora el movimiento intestinal. Cuando se toma la sana costumbre de consumir jugo de naranja entre las comidas, se puede aliviar el exceso de acidez gástrica, además puede ayudar a la curación de las úlceras. Si se consume el jugo de naranja entre comidas es posible evitar la mala digestión, la distensión abdominal y la fermentación de los alimentos provocadas por un hígado en mal estado. Beber jugo de naranja diluido en agua ayuda en gran medida a mejorar los problemas de mala digestión, ya que ayuda a eliminar residuos que causan este malestar. El jugo de naranja tiene grandes propiedades alcalinizantes, lo cual es muy favorable para ayudar a limpiar la sangre, pues disuelve los ácidos impidiendo que estos se queden en los riñones formando los cálculos renales. Cuando el ácido úrico se deposita en las articulaciones de personas que padecen gota o artritis, se produce un gran dolor. Consumiendo el jugo de naranja todos los días se eliminará este componente y la situación de estas personas mejorará en gran medida. El jugo de la naranja está recomendado para los pacientes de diabetes del tipo 2, ya que tienen poco azúcar y poseen propiedades diuréticas, con lo que pueden ayudar a regular el exceso de azúcar en la sangre. Asimismo el contenido de vitamina C les ayuda a estos pacientes a minimizar las consecuencias que puede traerles esta enfermedad, como pueden ser las infecciones, la dificultad para cicatrizar o los problemas visuales. Debido a las propiedades antioxidantes que tiene la naranja, es un tratamiento muy efectivo contra los efectos de los radicales libres. El jugo de naranja consumido de manera abundante y con regularidad puede ayudar a retrasar los efectos del paso de los años que afectan el organismo. El jugo de naranja ayuda a mejorar la circulación de la sangre, evitando la formación de trombos, por lo tanto se puede prevenir la arteriosclerosis. El jugo de naranja ayuda también con la hipertensión sordera y pérdida de visión por su alto contenido de vitamina C. Gracias por ver nuestro vídeo y no olvides comentar y compartir. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, que tu alimento sea tu medicina. Chau.